Para los católicos comulgar es muy importante porque reciben como alimento el cuerpo y la sangre real de Jesucristo. Sufren cuando no pueden comulgar y otros tantos sufren al no permitírseles la adecuada reverencia a Cristo en la hostia consagrada cuando se les obliga a comulgar sólo en la mano no en la boca. Esto sucede en casos extremos para evitar infecciones y contagios pero hay una forma de comulgar en la boca sin contravenir el pedido de la iglesia y evitando los riesgos de salud. En este vídeo te voy a contar la historia de la comunión en la boca y en la mano dentro de la iglesia, los argumentos que esgrimen los partidarios de cada formato y te voy a mostrar la forma en que se puede comulgar en la boca aunque te den la comunión en la mano e incluso te voy a mostrar un vídeo que simula cómo hacerlo. La iglesia católica cree en la presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada al afirmar que Jesucristo está presente íntegramente bajo las apariencias de pan y vino. Cuando el sacerdote dice en la misa este es mi cuerpo y luego dice esta es mi sangre es cuando se produce la transustanciación o sea la presencia real de Jesucristo en las especies de pan y vino. Esto viene desde que Jesucristo en la última cena dijo que el pan era su cuerpo y el vino su sangre y que los apóstoles debían comerlo en memoria de él. Por eso la recepción de la sagrada comunión en la misa siempre ha sido un momento de reverencia y asombro tradicionalmente precedido por el sonido de campanas, incienso y la observación de silencio. Pero lamentablemente hay muchos católicos que ya no creen en la presencia real o por lo menos no le dan al misterio el valor impresionante que tiene y eso ha atenuado los signos de reverencia y de adoración cuando la comunión y entonces un tema de debate en la iglesia católica es si la comunión se debe dar en la mano o sólo en la boca. La posición oficial de la iglesia católica es que la norma es dar la comunión en la boca pero dispensa a las conferencias episcopales que lo pidan y a los obispos a que puedan darla en la mano. Pero está creada una pendiente resbaladiza que ha llevado a muchos files a creer que la comunión en la mano es un invento de los tradicionalistas y que en la catequesis se inculque que la forma correcta de tomar la comunión es en la mano. Quienes están a favor de que la comunión se tome en la boca dicen que expresa un respeto reverente a Dios en la sagrada eucaristía y además evita el peligro que alguno se lleve la hostia consagrada sin consumir y cometa una profanación. En cambio quienes están a favor de la comunión en la mano argumentan que esta era una práctica de la iglesia primitiva que hacerlo alienta a que los fieles tomen más conciencia de su sacerdocio común y que es más acorde con la dignidad del cristiano en una etapa de adultez y por otra parte dicen que es tan digno como tomar la comunión en la boca y más higiénico. Los estudiosos dicen que desde los tiempos tempranos era habitual que el sacerdote pusiera la sagrada hostia en la boca del comulgante. Sin embargo durante los tiempos de persecución cuando los sacerdotes no estaban fácilmente disponibles los fieles se daban la comunión a sí mismos con su propia mano y lo mismo se aplicaba a los monjes que habían salido al desierto donde no tenían los servicios de los sacerdotes. Numerosos concilios de la iglesia reafirman que la comunión se debe tomar en la boca y condenan la autocomunión en la mano mientras que el concilio vaticano segundo no se despidió. Sin embargo el movimiento actual a favor de la comunión en la mano vino inmediatamente después de terminado el concilio vaticano segundo. El papa pablo sexto había advertido que se habían generado abusos litúrgicos al impartir la comunión en la mano en la iglesia católica de diversos países de tradición protestante como Holanda, Alemania, Bélgica que por aquel entonces sufrían una enorme pérdida de fe. Recordemos el famoso catecismo holandés que debió ser corregido por el propio Pablo VI que ponía en duda la presencia real de Cristo en la Eucaristía negando cualquier clase de presencia en las partículas o fragmentos de hostia y al mismo tiempo no distinguía con claridad entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial de los sacerdotes. Entonces Pablo VI realizó una encuesta entre la mayoría de los obispos del mundo para ver qué convenía hacer ante estos casos, ante estos abusos y la respuesta fue categórica. La inmensa mayoría determinó que debía seguirse con la forma de administrar la comunión de rodillas y en la boca. Y en 1969 la congregación para el culto divino emitió la instrucción Memoriali Domini diciendo que si en alguna parte se hubiera arraigado el uso de la comunión en la mano, las conferencias episcopales debían prevenir que no penetraran los espíritus la falta de reverencia o falsas opiniones sobre la Eucaristía. Porque cabe decir que las denominaciones protestantes que distribuían la comunión, algunas las distribuyen aunque no son la mayoría, se esforzaban explícitamente para que sus fieles lo hicieran en la mano y de pie, para que no pensaran en la presencia real de Cristo ni hicieran distinción entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. Pero a pesar del contenido central, la instrucción Memoriali Domini dejaba la puerta abierta, diciendo que si en algún lugar se había desarrollado la distribución de la comunión en la mano, la santa sede estudiaría el caso con cuidado. Y es así que aparecieron conferencias episcopales con mayor peso de los modernistas que comienzan a solicitar la dispensa para ofrecer la comunión en la mano, aunque como en el caso de Canadá por ejemplo, no se estaba dando esa práctica en ese momento. Y ahí comenzó la pendiente resbaladiza hasta el día de hoy en que la comunión en la mano tiene el mismo peso para los fieles que la comunión en la boca, y que incluso muchas conferencias episcopales la privilegian, a pesar que sigue siendo formalmente una opción secundaria para las normas del Vaticano. A tal punto que incluso la madre Angélica, fundadora de EWTN, tuvo un famoso enfrentamiento con el cardenal Mahoney porque ponía en duda la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y además se negaba a dar la comunión en la boca cuando él la repartía. Esto demuestra que la decisión de la comunión en la boca está asociado con la erosión de la creencia en la presencia real en los niveles sacerdotales de la Iglesia Católica, no así para la mayoría de los fieles a quienes se les puede escapar las consecuencias de comulgar en la mano. Muchos fieles creen que la mejor manera de reverenciar a nuestro Señor Jesucristo es comulgar en la boca y si es posible de rodillas. Pero a veces no hay posibilidades de hacerlo, como en el caso de epidemias en que la Iglesia decide repartir la comunión solamente en la mano por razones de higiene. ¿Y qué hacer en estos casos? Se puede copiar lo que se hacía en la Iglesia Primitiva cuando no se comulgaba la mano. Había que purificar las manos antes y después del rito y la mano estaba cubierta con un corporal de donde se tomaba la forma directamente con la lengua y luego el fiel debía recoger del corporal con la lengua cualquier mínima partícula consagrada que quedara, mientras un diácono supervisaba esta operación. Ahora te voy a mostrar un pequeño vídeo doméstico donde se simula la comunión en la mano desde un corporal. Aquí no hay ni un sacerdote ni hostia consagrada. ¿Tú viste que en este simulacro el que oficia de comulgante se pone en la mano una tela similar al corporal que se usa en misa, aunque más pequeña? Luego el sacerdote pondría encima del corporal la hostia y el fiel la consume tomándolo con la boca. Después el fiel dobla el corporal verificando que no se caiga ninguna partícula y posteriormente en la casa el corporal casero se lava con agua en un bol, el agua se tira sobre la tierra, por ejemplo en una maceta, y se pone a secar y se plancha. En foros de la Virgen María hemos publicado artículos y vídeos sobre este tema y sus links te los dejo en la descripción de este vídeo en youtube. Y me gustaría preguntarte cómo es que comulgas habitualmente y por qué lo haces así. Y si te gustó este vídeo suscríbete a nuestro canal de youtube haciendo clic en la campanita de notificación y compártelo con tus amigos porque es algo útil, interesante y de mucho fruto. ¡Gracias!